En Silencio Suavemente como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte te amo No imaginas que difícil es Mirarte así dormida mientras Acaba nuestra historia en esta noche rota Y triste, no Yo no puedo despertarte Y perderme entre tus manos Como arena, ¿dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma Y se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida Y se duerme poco a poco con dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria como un fuego viejo Y eterno ¿Acaso volverán De algún modo, que guarde tu boca? ¿A dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma Y se va alejando como el viento Y te recorro en el alma Y se va alejando como el viento Y se va alejando como el viento Y se va alejando como el viento Dime a dónde va el amor que calla, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento. ¿A dónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor? ¡Qué extraño!